Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque me montaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Azómate! ¡Azómate, mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Azómate! ¡Eso! ¡Hay que hacer pa' ahora con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo un pañazo! Y yo con el pañado, con el pañado y con la pañita. Con dinero. Nos vea, a Sevilla. Y al último que cuando ya salió la bien de reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la pañita. Me cobró. Y ya no fui más, me fui andando con los amarillos, hasta hoy. Me mandó, me mandó. Me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada a las paelleras, ¿sabes? Algo que iba a estar en el barco ese del petróleo. En el prestige. En el petriese. Y ya no trabé más la cocina. Ya borré sin la cocina. Ay, ay, ay. Bueno, pobrena, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Y ya borrecí la playa. ¿Veis? A ver. ¿Veis? 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 Ya te sudo, ¿no? ¿Para tanto, vio? ¿Veis? Así yo no quiero arroz su, yo no quiero arroz ni en China. Vamos. ¡Ay! 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 Gracias.